Buenas tardes, Presidente, a la mesa y a todas las personas que están aquí. Mi pregunta es la siguiente. A propósito de los avances que ha presentado el proyecto Burocracia Cero, ayer el Ministerio de Educación presentó unas estadísticas en materia educativa. Quisiera saber su parecer, cómo anda el país en materia educativa, de esto que decía el Ministro, de que estamos bien atrasados en una medición que hizo en comparación con el año 2019 y 2022. Su parecer y qué se puede hacer. Bueno, en los datos que yo no los presentaron ayer y debo de leerlo extensamente, lo que se ha dicho no es que hemos retrocedido, sino que estamos igual. Se ha avanzado en algunas áreas, pero poco. Yo voy a hablar sobre eso más adelante. Pero el mismo hecho de que se había los organismos de educación, tanto de la ONU como de la OEA, habían hablado de que iba a haber un gran retroceso. Por lo menos ese retroceso no ocurrió en el país. Ahora, nosotros duramos prácticamente dos años. Los primeros dos años escolares de esta administración fue en gran parte virtuales. Ahí establecimos la educación a distancia. Yo ahora que vamos a tener el primer año completo presencial, y iniciando ya, estamos ya terminando el primer año y vamos a iniciar en septiembre. Nosotros estamos trabajando porque el tema de la educación es una responsabilidad del gobierno a través del MINER, tiene los recursos disponibles, pero tiene que ser compartida con toda la población dominicana. Desde la familia, desde la base de la familia, los profesores, los padres y amigos de la escuela y muchas otras instituciones, tanto instituciones no gubernamentales como también del gobierno que acompañan. Yo creo, y llegó el momento ya, de que el país, el país y todos los sectores políticos, todo el mundo, dejemos la política en el sector educativo a un lado y nos enfoquemos en ya mejorar la calidad de la educación dominicana, porque esa va a ser la única forma permanente de un verdadero desarrollo social y económico que se pueda consagrar, que se pueda realmente confirmar y sostener en el tiempo. La sociedad dominicana, empezando con el gobierno, y estamos trabajando ya en un gabinete muy heterogéneo de muchos, del gabinete de educación, tiene que convertir la educación en una obsesión nacional. Y el gobierno va a estar liderando ese movimiento. Señoras y señores, agradecidos de todos los presentes,